Yo diría que si tu atención es lo suficientemente aguda, no hay puerta en el universo que no se abra para ti. Todo el mundo sabe que no tengo un momento para leer o consultar. Así que no dejan de preguntarme, Sadburo, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este conocimiento? Así que hoy he pensado que voy a revelar la clave. Voy a dar la clave de este conocimiento. La cuestión es, ¿estarás lo suficientemente despierto para cogerla cuando la lance o harás...? Si uno no sabe cómo mantenerse despierto, no sabrá cómo mantenerse consciente. Entonces la vida será así. Una vida distraída. En este estado, uno no verá nada excepto lo más obvio, que es necesario para la supervivencia. Cuando se agudiza la atención, se pueden abrir muchas puertas en el universo. Yo diría que si tu atención es lo suficientemente aguda, no hay puerta en el universo que no se abra para ti. Los sistemas educativos actuales te han confundido con un montón de información acerca de todo. La información no es saber. La información no es útil para conocer, para experimentar. Así que estamos hablando de una ciencia que es de naturaleza experiencial, no informativa. Porque, a menos que experimentes algo, no es realmente cierto para ti. Es solo una historia más. ¿Lees un libro de texto del instituto, un libro de ciencias y crees que sabes de ciencia? No, solo crees en un libro. Eso es como la religión, no tiene nada de científico. A menos que conozcas algo por experiencia, no es cierto para ti. Así que no estoy hablando de darte cierta información, estoy hablando de una clave. Una llave. Supongamos que te doy una llave, digamos que no conoces el concepto de cerradura y llave. Y te doy una llave, una pequeña pieza de metal. No sabes lo que es, la has mirado. Quizás te la hayas puesto en las orejas y hayas hecho esto. La has usado para rascarte o la has desechado. Porque una llave es una cosa inútil a menos que sepas cómo ponerla en ese agujero específico y girarla de una manera particular. Entonces puede abrir todo un mundo nuevo. Así que una llave es una dimensión. Una llave es una posibilidad dimensional. Una llave no es información. Una llave no es acumulación. Para quien mira las cosas superficialmente, un jardín bien cuidado parece orden. El bosque parece el caos. Pero dime, míralo un poco más profundamente. El bosque tiene un orden perfecto. Tiene un sistema propio perfecto. De lo contrario, no habría durado un millón de años o más. Un jardín, por muy bien diseñado que esté, si no lo cuidas durante un mes probablemente desaparezca. Así que estamos hablando de una dimensión diferente del orden. Como un bosque. Que en la superficie parece caótico, pero está en perfecto orden. La propia longevidad dice que está en orden. De lo contrario, no existiría. El mantra es esa dimensión del sonido que es matemáticamente perfecta. La música es melodía cuando es matemáticamente correcta. Pero la música ha invertido demasiado en la estética. Sin embargo, un mantra no tiene que ver con la estética. Es pura matemática. ¿Hay niños de la escuela aquí? Creo que estoy escuchando. Están diciendo Sadguru, si dices una vez más matemáticas nos quedaremos dormidos. Bueno, no estoy hablando de ese tipo de matemáticas. No de 2 más 2, A más B es igual a C. No ese tipo de matemáticas. Estoy hablando de las matemáticas que no tienen ecuaciones de lógica simple. Y hablando de las matemáticas que han traído el orden a este cosmos aparentemente caótico. El fundamento la clave para todo lo que soy y todo lo que sucede en nombre de Isha es solo este sonido este mantra. Estoy hablando de una llave. Haremos una cosa simple. Una cosa muy simple. Pero esto iniciará un nuevo proceso en tu vida. Esta es la clave. Como he dicho la llave es un instrumento fenomenal solo si sabes cómo usarlo. De lo contrario es solo un pedazo de metal al igual que un mantra. Hoy en día la ciencia moderna está empezando a reconocer que todo el universo no es más que una reverberación de energía. Donde hay una vibración debe haber un sonido. Así el universo es una compleja amalgama de sonidos. en esta red una enorme red ilimitada de sonidos se han identificado algunos sonidos clave a los que nos referimos como mantra. es muy importante que el mantra un mantra específico entre en el ojo de la cerradura correcto y se gire de la manera correcta. Muchas veces digo que la gente a la que le das una llave y no sabe en qué dirección girarla hará así, así, así. No va a funcionar de esa manera. Tienes que girarla de una manera específica dependiendo de la naturaleza de la cerradura. Dependiendo de la naturaleza de esa dimensión y en consecuencia funcionará. Así que haremos este mantra de una manera particular. Quiero que escuches las instrucciones cuidadosamente. Toma tu mano derecha. Usa cualquier dedo. Bloquea tu fosa nasal derecha. Bloqueas tu fosa nasal derecha e inhalas profundamente. Así, con fuerza. Y todo el aire que has recogido con la inhalación debe salir con un sonido así. Shambo.